El Buen Fin El Joker El Acertijo Green Arrow y Flash En $80 pesos cada uno No se pierdan nuestras ofertas Y nuestras grandes promociones Este Buen Fin que ya comenzó aquí en Gato Blanco Desde el día de hoy y hasta el próximo 16 de noviembre Recuerden nuestra dirección Eje Central Lázaro Cárdenas Número 11 Tercer piso local 329 A media cuadra del metro de Bellas Artes A dos cuadras del metro San Juan de Letrán Y a tres cuadras del metro Juárez Nuestro horario es de 1 a 7 pm De martes a domingo Recuerden El Buen Fin ya comenzó aquí en Gato Blanco Con figuras DC Justice League En $80 pesos cada uno